¡Hola a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo van? Espero que bien, bienvenidos al canal en este caso con la reacción de lo que sabe el partido Universidad de Chile vs. Guachipato, el debut del Bullita en este torneo 20-23 y también es un día especial para mí ya que es mi cumpleaños, así que vamos a ir con todo a celebrarlo al estadio, esperemos que podamos celebrar un triunfo en este caso en esta video reacción y si no, bueno, acá estamos también para poner el pechito a las balas, gente, también pedirles un pequeño favor de que me sigan apoyando como creador de contenido, se suscriban al canal si es que aún no lo están, que dejen un buen me gusta para que este video llegue a muchas más personas y así nada más que agarra mi gente hermosa, ¡aguántalo! Cada vez te quiero más, aguanta el Bull, hermano, después de como 80 minutos en la fila, fue un cuarto, hermano, llegar acá pero llegamos, hermanito, eso es lo importante, bueno, vamos loco, vamos a ganar el número con todo, bueno Lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, esa, hermano, esa, va a pasar, es tuyo, hermano, pégale, pégale ¡Uhhh! ¡Mira! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Abre el hueón! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuduro, seguro! ¡Por la chucha! ¡Esa, esa! ¡Hora! Por favor, que entase una oportunidad de gol. Os quiero que hay un tiro libre cerca del área. Hermano, esta puede ser la oportunidad de la vida. Por favor, le anota a Hernández hueón. ¡Al milagro, hermano! ¡Al milagro, hermano! ¡Al milagro! ¡Al milagro! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Abre el hueón! ¡Era buena, era buena, era buena! ¡Vamos, Buya! ¡No, hermano, no! ¡Cuidado! ¡Por la coche inhumana, hermano! ¡Por la chucha! ¡Qué raya! ¡Cuidado! 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 ¡Cuid ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Adelante! ¡Vamos adelante! ¡Esa! ¡Te queda, te queda! ¡Esa! ¡Ay! ¡No quiere entrar en la pelota! ¡No quiere entrar en la pelota por la mierda, weón! ¡Dale! ¡Pare! ¡Fue palo, weón! Es que hermano, no te creo lo que hemos tenido, weón. Está el gol ahí, está el gol ahí, pero no quiere entrar por la pelota. ¡Qué rabia, weón! ¡Eres futbolista profesional, con chino curado, malo! ¡Para eso, no! ¡No! 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 No podemos darle suerte al Bullita en nuestro cumpleaños. Bueno, a mi cumpleaños en este caso. Pero bueno, será para otra. Agradecerles a cada una de las personas que están ahí, que me apoyan dando me gusta al video. Muchas gracias. Que se suscriban también, obviamente. Y nada, esperemos encontrarnos en la próxima reacción. Muchas gracias a todos y nos vemos. Cuídense mucho, cabros. ¡Gracias! ¡Gracias!